MÉXICO MÉXICO GRANDE LIBRE MÉXICO MÁGICO MUNDO NUESTRO MÉXICO MÉXICO AZTECA MAYA MÉXICO RENTRO DEL UNIVERSO FRUTO DEL VIENTO Y LA PASIÓN DE LA LENGUA Y LA SERPIENTE DEL HECHIZO HA NACIDO ESTA CANCIÓN TURNO DE TIEMPOS RUMBO Y FE DE LA PIEDRA AL SENTIMIENTOS Y ES FEY FIESTA DE LOS DIOSES MÉXICO MÉXICO CON EL CONTRASTE Y EL COLOR PINTO LA VIDA MI NACIÓN DE MONTERREY A VERACRUZ DE SONORA A CHIQUAHUABÉ DURANDO A GUERRERO DURANDO A GUERRERO YUCATÁN MÉXICO SIRIA MAZATLÁ GUANAQUATO A Oaxaca A CALIZCO SINALOA Y NICHO A CANCIÓN A CANCIÓN A CANCIÓN A CANCIÓN 1 2 4 5 5 6 6 7 8 10 9 13 10 Y el color pintó la vida a mi nación. De Monterrey a Veracruz, de Sonora a Chihuahua, de Durango a Guerrero, Yucatán, México, Siria, Mazatlán, Guanajuato, Aguajaca, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Inalcidad, 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 Inalcidad. México, grande, libre, México, mágico, mundo nuestro. México, Azteca, Maya, México, centro del universo. México, grande, libre, México, mágico, mundo nuestro. México, México, Azteca, Maya, México, centro del universo. Oh, 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 oh Bienvenido